La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy martes 2 de mayo. La Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 22 al 30. Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces, los rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, Ya se los he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Esas ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, Diario de la Meditación del Evangelio del Día, Puerto Emisora Católica, La Voz de la Misericordia, que les acompaña a su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Hermanitos, para conocer y reconocer a Jesús, debo tener fe. Es allí, cuando el Señor nos dice, Ya se los he dicho, pero ustedes no me creen. Juan 10, 24-25 La fe nos lleva a escuchar a Jesús, y a tener una relación auténtica en la oración. Para esto, es necesario tener la humildad y docilidad de la oveja, ya que esto me lleva a la auténtica sabiduría, que es confiar en Dios. Que podamos juntos comprender que somos las ovejas del Señor, y en Él descansa nuestras vidas. Que en las manos del Padre estamos seguros, porque el Padre y Jesús es uno, y en ellos descansa nuestra vida. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día.